El crimen del padre Jorge Baudaña ha dado un vuelco sustancial a partir de la detención de dos personas, una de ellas oriunda de Vicuña Maquena, aunque reside desde hace algún tiempo en San Luis, y otra, precisamente de la provincia puntana, que tiene frondosos antecedentes. Pero también esta causa ha generado muchas dudas. A partir de lo que fue toda la etapa inicial de la instrucción, de la investigación, donde fue detenido Guillermo Arias, estuvo un año preso sin que hubiese una sola prueba que lo incriminara. Ni una sola. Además, estuvo sospechado un menor de edad al que sacaran de su hogar, estuvo sometido a tratamientos tutelar, después regresó. Una situación que ha provocado, evidentemente, en estas dos personas un daño sustancial. Ahora se abre una nueva oportunidad de investigación, que surge fundamentalmente con la pista del arma. Lo había dicho la defensa de Arias. Hay que investigar la pista del arma que podría llevar a los autores. Bueno, el arma aparentemente habría sido robada en San Luis, y eso fue generando un caminito hacia las sospechas que ahora se determinan por escuchas telefónicas, por aportes de testigos. Mañana serán indagados los dos detenidos. Uno de ellos, insistimos, oriundo de Maquena, y el otro de San Luis. ¿Estamos más cerca de la verdad? ¿Cuál es la mirada de aquellos que lo quisieron, que fueron amigos, compañeros, que lo acompañaron al padre Coqui Baudaña en la tarea eclesiástica? Bueno, uno de ellos, y lo vamos a sumar a nuestro programa, es el padre Edgar Catana. Padre, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, un placer, padre. Me imagino que lo primero es encontrar una expectativa de justicia, aunque también hay un sesgo de frustración por todo lo que ha pasado en este tiempo desde el crimen del padre Coqui. Mirá, siempre te dije cuando hablamos del tema que nosotros hablábamos los curas como amigos. Uno no somos creyentes, no somos familia directa, no somos el obispado. Y siempre dije que buscábamos una verdad sanadora. Y sin duda que había cierta intranquilidad por la... Parecía la causa como parada. Entonces, esta noticia nos sorprende en el buen sentido. Y por lo que dicen, lo que dice el fiscal, lo que dicen los medios, creo que estamos camino en busca de una verdad sanadora, que traiga justicia, que esclarezca auténticamente lo que pasó en aquella noche del 27 de octubre. Esto, por un lado, parece que es importante, porque vamos camino a una justicia, ojalá que así lo sea. También, a veces, uno se desespera frente a los silencios del fiscal. Bueno, creo que hubo un trabajo de hormiga, minucioso, como decías, rastreando el arma. Y con respecto al otro chico y al menor, creo que te lo dije a vos también, si fue Nicolás es grave y si no fue es gravísimo. Bueno, que haya habido un menor detenido, no me corresponde a mí saber las causas, nunca tuve acceso al expediente, pero si no ha sido culpable, aunque todavía no está desvinculado a la causa, es un caso grave que se le agrega a otro caso grave que la muerte. Por eso, esto nos debe ayudar a nosotros como sociedad, como hermanos, a decir, bueno, que busquemos siempre la verdad. Aunque a veces cueste, demore, pero ojalá que este sea el camino definitivo de decir, paso esto, aquella noche, y los culpables están detenidos. Padre, nos cuesta encontrar antecedentes de estas características de un nivel de violencia como el que ocurrió con el padre Baudaña, desde la presunción que plantea el propio fiscal. Aquí, el móvil que se investiga es el móvil del robo, ¿no? Si existió algún dato, si el padre Baudaña tenía dinero allí en el lugar, ¿cómo es que pudo ocurrir un asalto en una iglesia que termine con la muerte del propio sacerdote? Mirá, la hipótesis de que tenía dinero se manejó desde un principio. Yo hablé con los hermanos esa noche, me atrevo a decirlo, y me dijeron, el coqui siempre andaba provocante de seco, decía. Decía que el coqui era una persona que entregó todo al colegio, y también yo creo que los bienes personales. Decía que se manejaba en una Toyota 98, que yo muchas veces cambiaba, la gringo decía, pijoteo, y decía, no, tengo que hacer colegio, tengo que hacer colegio. Entonces, entregó todo. No sé si ha tenido dinero o no. Se dijo de entrada esto que tenía dinero, pero ¿quién lo puede comprobar? Son cosas a veces que lo dicen desde la calle, ¿no? O sea, entonces yo personalmente creo que no ha tenido dinero, más bien ha sido una presunción, avancemos sobre el cura. Y lo que se dijo de entrada también, que se ha escuchado, que el coqui tal vez se resistió y por eso le pegaron dos tiros, ¿no? Entonces, creo que son cosas tal vez de una mala hipótesis, que tenía dinero, van a un asalto y lo matan a la cura. Y esto es grave, ¿no? ¿Cree que esto obliga a ampliar la investigación sobre quienes pudieron haber dado información, quizás errónea o no, de que el padre Baudaña tenía ese dinero? Digo, que no se trata solo de los sospechosos, sino de alguien que podría haber informado sobre lo que ocurría en la iglesia. Sí, todas las hipótesis hay que manejarlas. Si alguien sabía que tenía dinero o no, aunque me animo a decir que no tenía. Tampoco tengo pruebas para decirlo. Si participaron dos personas, si participaron más. Pero no me digo, yo digo, no hemos tenido acceso al expediente y hablamos por lo que escuchamos de ustedes también, de los medios, lo que leemos, de los diarios. Otra fuente de información no manejamos. Tampoco nos corresponde manejar otra fuente de información. Entonces, tendría que, para llegar a una verdad sanadora, tenerse en cuenta todas las hipótesis. Y esto es importante, si no, podemos dejar algo de lado, ¿no es cierto? Padre, ¿cómo lo recuerda hoy a su amigo, al padre Coqui? Creo que es una figura que se agiganta. Dio su vida, en el fondo. Dio su vida integralmente, así, literalmente también. Como lo dije, creo que con vos, el 28 de octubre de la madrugada, una persona trabajadora, autera, íntegra, que dio su vida por su parroquia donde estuvo, fundó un colegio que le costó mucho, lo puso en marcha, era un párroco de unas parroquias más grandes del interior. Todo eso nos lleva a decir, bueno, nos falta un amigo, junto con también otros fallecimientos que hubo después, ¿no? O sea, gracias a Dios, creo que en el clero de aeropuerto podemos hablar, discutir, pero puedo decir, cuando alguien parte nos logramos también como una hermana, ¿no? Y creo que esto es fuerte. Ver a su madre en el cementerio, frente a la tumba del hijo, es como pasó en el pasado, son momentos fuertes, y que nos ayuda a todos a buscar nuevos impulsos, nuevas energías, y decir, ojalá que esto sirva para que haya curas como él cada día, ¿no? Padre, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Saludo a toda la audiencia y muchas bendiciones. La palabra del padre Edgar Catana, quien era amigo personal, junto al padre Jorge Luis Basso, del padre Coqui Baudaña. Mañana serán indagados los dos sospechosos. Una historia que decíamos, comenzó con la detención de un joven durante un año y la sospecha judicial sobre un menor de edad. Bueno, el vuelco a la causa, veremos si estamos más cerca de conocer quienes asaltaron y mataron al parroco de Maquena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!